1, 2, 3, Maracas 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, Bogot 5, 6, 7 5, 6, 7 5, 6, 7 ¿Y para el sol? Guitarra, 3, hora 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, clave ¡Otra!